Ajá, el crack del rap, pa' que sepan Los giles que me tiran, que se fijen en su vida Los espero sin pandillas y tomando un tequila No le paso ni cabida, siempre la misma rutina Que se hacen los maleantes y son unas cachorritas Me cuento lo que pasa, estamos acá en mi casa Grabando un par de temas, subiendo la balanza No compro con los giles, mucho menos con los traikas Se hacen los leales y traicionan a la mafia No tiro berretines, pero siempre ando solo Si yo tengo un fierrito, guacho, te lleno de plomo No como algunos que se hacen los mafiosos Y cuando pinta un día ellos cierran bien el orto Esto es así, la seguimos acotando Cuento de la humildad, porque yo la estoy pasando Cállese la boca y no ande comentando No jodemos a nadie, solo estamos facturando Cuando era chiquito, la gente me decía Que no dejes de rapear, que llegará tu día A mis enemigos yo los miro de la cima Ando reganado y su guacha lo sabía Unos cuantos me lorean, dicen que no voy a llegar Si estén bien atentos, ese día llegará Tengo tantas rimas como mi compa Tupac Con los pocos hago mucho, por eso soy lo real Que venía a flashar con el autotune Se hace daddy shanky el pedazo de boludo Yo soy uno solo, agitando sin un club Vos con tu pandilla, refugiado, hijo de pool Hace lo que quieran mientras pueda bien bacán Cuando llegue mi día, te re voy a descansar Rapeo por mi hija, un día voy a llegar Tengo en la mente que nunca voy a frenar Estén preparados, los tengo apuntando Mis rimas son fatales para que te dan sonando Me tiran la mala y a su vida la arruinaron Me da mucha risa, sigo tranqui vacilando Bueno compañero, la cortamos acá nomás Porque cuando yo empiezo nunca paro de rapear Ando reservado con este maldito rap Yo duermo de noche y saco otro tema más Ra, crack record Pa' que sepan Seguimos reproduciendo como siempre Ajá Estamos ready Pa' que sepan Pa' que sepan